Música No quiero de tu marido, me hagan un problema, no quiero de tu marido, me hagan un problema, entiende por qué Música 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 Cambio de tono, o sea cambio de aceite Para mujeres Con la mano en el piso y con la popis pa' arriba Con la mano en el piso y con la popis pa' arriba Con la mano en el piso y con la popis pa' arriba Ayer me dijiste a mí que era soltera Ayer me jugaste a mí que era soltera No llegó tu marido y tengo un problema No llegó tu marido y me caño loco con tu botella Y dices con la mano en el piso y con la popis pa' arriba Con la mano en el piso y con la popis pa' arriba Con la mano en el piso y con la popis pa' arriba Que la veo, que la veo para mujeres No te confundas, Oscar Sula No te confundas, Oscar Sula